En tu pelo tengo yo Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón Y en tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo Por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y por eso me enamoré Siento campanitas Estás muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!